Hola, hola, para todos y para muchos que no saben, tengo una bebé de 7 semanas, por eso no he hecho videos, disculpen. Voy a hacer mi bread pudding, torta de pan, pero la voy a hacer con este pan que me quedó del 4 de julio. Tengo de la otra que es regular, de corn dogs, I mean de hot dogs, a ver qué tal, nunca la he hecho nomás con este pan. Usé toda una bolsa entera y dos de estas, ok, a ver qué tal. Aquí ya lo tengo, lo corté en pedacitos y le puse medio galón de leche hasta taparlo, muy bien. Ahora le voy a poner una taza de brown sugar o azúcar morena y otra que es como cada un poquito más de media taza de azúcar regular. Una cucharada de baking powder, le voy a poner dos cucharadas de estas de canela molida, una de sal, le voy a poner dos de vainilla o al gusto si quieren ponerle más. Yo estoy usando esta y una que es un poquito menos de una taza también de pasas, raisins. Le voy a incluir cinco huevos pero primero los voy a batir y ahora se los voy a poner, ahora todo lo voy a revolver y ahorita regreso. Y así es como se ve, miren nada más. Voy a derretir una barrita de mantequilla y luego se la voy a poner. Y aquí le voy a poner la mantequilla ya derretida. Y tengo mis moldes listos con mantequilla. Me salieron tres sartenes, miren nada más. Perdí, perdí. Prendí el horno a 375 y ahorita que los meta, los le bajo a 350 y lo dejo por una hora. Después les enseño cómo quedan. Aquí también si quieren le pueden poner más pasas o le pueden poner chocolate chips. Yo creo que a este le voy a poner chocolate chips para que mi hija se lo coma. Porque a ella le gusta mucho el chocolate. Luego ya les enseño el final y espero que les guste mi receta. Adiós. Miren nada más. A esta le puse los chocolate chips. Miren nada más. Ay, mi bebé está llorando. I'm sorry. Miren nada más. Qué delicia. Ahora sí. Ya está. Miren nada más. Qué delicia. Oh my God. Miren nada más. Qué rico. Ahora que se enfríe. Me tomó un tiempo porque mi bebé quería comer. So dejen. Aseguro que apague el oven. Y ahora Lucky que quiere salir para afuera. Really Lucky. Really. Diles hi. Diles hi. Y aquí tengo mi bebé de brazos. Ahorita. Pero espero que les guste mi receta. Adiós. Say bye.